Cabo E, Cabo E, Cabo E, Cabo E, Cabio Sileo, Cabio Sileo Pachango Cabo E, Cabo E, Cabio Sileo, Cabo E, Cabo E, Cabio Sileo Cabo E, 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 Cabo E Un gato, un gato, un gato, un gato, un gato. Un gato, un gato, un gato, un gato. Un gato, un gato, un gato, un gato. El nicho es el pacharrupa Lo atarará Cuando un pozo y que la encoque Lo atarará Aunque ni llegue su vida Lo atarará Que hay una, que hay una, que hay una la noche Lo atarará El nicho es el pacharrupa Lo atarará Lo atarará ¡Cabelito! ¡Ven, ven, vacílalo! El nicho es el pacharrupa Lo atarará El pacharrupa Lo atarará Mira cómo no, mira cómo no Mira cómo gore la noche Lo atarará 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 Ey, carina, carina, carina Lo atarará Lo atarará No coges la noche Lo atarará Lo atarará El negro que monta coche Lo atarará Lo atarará Cuando bajas a la vida Lo atarará Lo atarará CC por Antarctica Films Argentina